Internacional Sudán del Sur. El seminario de la diócesis de Tombura, Jambio, pide ayuda para dar de comer a sus seminaristas. Las décadas de guerra ininterrumpida por la independencia han hecho del Sudán del Sur un país de miseria y muerte. Hay un 80% de analfabetismo y una tasa de mortalidad infantil de hasta el 40%. La población se ve atrapada ante los nuevos enfrentamientos internos en una espiral de pobreza y violencia de la que es incapaz de salir por sí misma. La Iglesia Católica es prácticamente la única institución que trabaja sobre el terreno, a través de numerosos misioneros, sacerdotes y religiosas locales que intentan incansablemente procurar auxilio y consuelo a la población. Uno de los mejores ejemplos de entrega en la diócesis de Tombura, Jambio, son los 67 seminaristas y tres sacerdotes del Seminario Mayor de San José, que asumen su vocación como un servicio a la comunidad cristiana, no solo con su labor pastoral sino también humanitaria. Viven de la experiencia fehaciente de Dios, pero se encuentran con la enorme problemática que supone la falta de recursos. Comen solo una vez al día. La carne es un lujo que ellos no pueden permitirse. No disponen de comedor ni de cocina. Carecen de agua corriente. El combustible es tan escaso que no pueden alimentar el generador de electricidad con el que iluminarse durante la noche. Por todo ello, el rector del seminario ha pedido a los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada 27.000 euros para poder dar de comer a sus seminaristas e implementar servicios básicos.